La película más allá de la herencia inició grabaciones en el 2016 y está dirigida por Alejandro Padilla. No obstante será hasta este año que saldrá en cartelera, Dulce María, la también cantante, reveló el tráiler oficial de esta comedia romántica que busca hacer conciencia sobre la contaminación plástica y el calentamiento global. Sin embargo, recientemente la ex integrante de RBD subió una serie de imágenes que revelaron algunos adelantos de la película en la que actualmente se encuentra trabajando, más allá de la herencia. Desde su participación en la telenovela de Televisa Rebelde, su popularidad a nivel internacional le ha ganado miles de fanáticos y seguidores quienes siguen sus actividades con interés. Recientemente la ex integrante de RBD subió una serie de imágenes que revelaron algunos adelantos de la película y de los miembros del elenco. Esta nota incluye información de Laura G.T. más Let's Blockades. Guay.